¡Ven aquí, pelotita! ¡Ay! ¡Ay, qué escurridiza es! ¡Que quiero enseñar mi juguete preferido a los Animafans! ¡Ay! ¡No hay manera! ¡Ahora sí! ¡Mirad, Animafans! ¡Esta es mi jugueta favorito! ¡Es la mejor pelota del mundo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Hola, Dasha! Te he traído hasta aquí para que hagamos un vídeo súper divertido. ¡Y me tenías que traer así! ¡Me podrías haber llamado y ya está! ¡Sí, claro! ¡Con el caso que me haces a veces! ¡Dasha! ¡Ven un momento! ¡Dasha! ¿Dónde te has venido? ¡Ya me están llamando! ¡Qué pesadito! ¡Con lo bien que estoy yo al soledadito! ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Pues te he traído con magia! ¡Porque en este vídeo reaccionarás a trucos de magia! ¡Descubrirás el secreto de cada uno de ellos! ¡Trucos de magia! ¡Qué guay! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Para este primer truco de magia necesitaremos uno y dos vasos de plástico. Con un rotulador permanente identificaremos cada vaso de esta forma. Ya solo nos queda que aparezca nuestra chuche de perro para comenzar el juego. ¡Qué pinta más buena tiene esa chuche! Vale, Dasha, esconderé la chuche en este vaso. A ver si adivinas en cuál está en cuanto acabe de moverlos. ¡Oye! ¿Seguro que lo has puesto en los vasos? ¡No me engañes, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡La chuche está aquí! ¿Comenzamos? ¡Papi! ¡No estoy convencida! ¡Sé que vas a hacer algo! ¡Te descubriré! ¡Mezclamos! ¿Ves, Dasha? ¡Sigue aquí! ¡Mezclamos más rápido! ¡Vale! ¡Ya está, Dasha! ¿En cuál está la chuche? ¡Mmm! ¡Creo que estaba en esta! ¡Pero no sé! ¡En el 2! ¿Qué? ¿Que no está aquí? ¡Me has engañado, papi! ¡Mira a ver en el 1, Dasha! ¡En el 1 tampoco está! ¡Papi, ¿dónde está? ¡Mmm! ¡Es que no está! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Venga, Dasha! ¡Un intento más! ¡Mezclamos los vasos! ¡Alto, papi! ¡Enséñame si está la chuche tramposillo! ¡Mira, Dasha! ¡Está aquí! ¡Pues me la como! ¡Ahí! ¡Me ha pillado! ¡Mezclamos rápido! ¡Vale, Dasha! ¿Dónde está la chuche? ¡No puede ser! ¡Otra vez ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Estaba adelante y no he visto nada! ¡Mi papi es mago! ¡No! ¡Se van a enterar esos vasos mágicos! ¡Y este también! ¡Hola! ¡Yo también hago magia! ¡Oh, my God! ¡Va! ¡No te enfades! ¡Mira! ¡Una chuche mágica por lo bien que lo has hecho! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Pero ahorita gastar estas chuches mágicas! ¡No, no, no! ¡Para este segundo truco de magia necesitaremos tan solo un vaso y una chuche! ¡Y cuál es la gracia del truco, papi! ¡Ahora lo verás! Ponemos esta chuche debajo del vaso y le damos unos toquecitos mágicos. ¡Tachán! ¡El truco del vaso mágico multiplicador de chuches! ¡¿Cómo?! ¡Magia para que de más chuches salgan más?! ¡Dasha! ¿Qué te pasa? ¡Te has quedado petrificada! ¡Dasha! ¡Chuches! ¡Muchas chuches! ¡Muchísimas chuchas! Y ahora, Dasha, voy a hacer un truco de magia súper guay. Para poderlo hacer, necesito tu pelota favorita. ¡Ya la tengo! ¿Cómo ha hecho eso, AnimaFans? ¿Ves, Dasha? ¡Puedo hacer que flote tu pelota favorita! ¿Pero cómo está haciendo eso? ¡Mi papi es Harry Potter o qué pasa! ¡Es un truco súper chulo, ¿no? ¡Qué guay! ¡Este truco de magia es genial! ¡Viva la magia! ¡Viva la magia! ¡Guau, guau! Y llegamos al último truco de magia, Dasha. Con esta manta mágica lograré despistarte y desapareceré sin que me vea. ¡Eso es imposible, papi! ¿No ves que soy un perro y a nuestro olfato no lo engaña a nadie? ¡Rimafans! ¡Me voy a acercar un poquito ahora que no me ve! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Ah! ¡Habas aparecido! ¡Aquí no está! ¡Y aquí tampoco! ¡No puede haber ido muy lejos! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí otra vez! ¡Venga, Dasha, te doy otro intento! ¡Esta vez no te escaparás, papi! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Otra vez no! ¿Dónde se ha metido esta vez? ¿En el baño? ¡No, no! ¿De aquí? ¡Nada, animafans! ¡Que no lo encuentro! ¡Mi olfato no me ha funcionado para ganar a la magia! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Guau, guau! ¡Gracias!